No saben ustedes, Bucaramanga, mire, voy por la autopista que conduce desde la clínica a la Fuscal. Voy por toda la 27. Bucaramanga, como ustedes saben, acá tenemos clínicas para los ojos, con unas operaciones extraordinarias, igual en el Instituto del Corazón, aquí operan en el corazón, en trasplantes del corazón, con éxito. Entonces, por favor, estén pendientes de si necesitan operación de corazón o necesitan operación de ojos, de catareata, todo lo que tiene que ver con la vista. Lo mejor está en Bucaramanga, Colombia. Del extranjero viene muchísima gente a realizarse sus operaciones. Esto es un servicio social completamente gratuito para las personas que lo necesiten. Información, aquí se la doy. Pregunta por la Fuscal Bucaramanga. Fuscal.